El Centro de Congresos y Exposiciones del Departamento de San Rafael se ha hecho una convocatoria puntualmente para el sector turístico, gastronomía y alojamiento y prestadores de turismo aventura. Esto tiene que ver con la adhesión al programa Mendoza Activa, hoy con las billeteras virtuales, cuatro billeteras virtuales que adhirieron a nuestro programa y que hoy día en definitiva ese reintegro que el gobierno provincial hace a la inversión privada en donde una porción del reintegro tiene que ver con una billetera virtual. Bueno, hoy día se convocaron a tanto el comercio como los prestadores turísticos para que adhieran a las distintas billeteras, cada una de las billeteras está cumpliendo su rol e informándole a la gente y bueno, lo que intenta el programa y el gobierno es que adhieran la mayor cantidad de comercios, la mayor cantidad de prestadores turísticos para que la gente que recibe ese reintegro, una vez recibido el reintegro tiene donde poder gastar ese dinero que va a volver a circular en el mercado. Voy a dar solamente un ejemplo en el caso de San Rafael, terminada la quinta convocatoria ya hay un monto de inversión de un poco más de 200 proyectos, de más de 900 millones, por lo tanto estamos pensando ya hoy día en un reintegro de un poco menos de 400 millones en donde una porción importante es una billetera virtual, por lo tanto va a haber mucha gente que va a tener billetera virtual, con dinero en la billetera virtual y necesita comercios para gastarlo, prestadores turísticos para gastarlo, por lo tanto es sumamente importante. Más aún cuando el programa sigue todo el 2021, por lo tanto se va a seguir incrementando ese volumen de dinero. Y en el caso de San Rafael, una ciudad turística en donde no solamente va a consumir el San Rafaelino en un restaurante, en un alojamiento, sino que va a consumir el resto de la provincia de Mendoza, en donde también va a tener una billetera virtual y va a buscar lugares para consumir.